Así es, como parte de la Compañía Bombero Voluntario de Butiapa, se hace la recomendación a la población en general sobre los cuidados que deben tener en esta época, que es una época donde el viento aumenta y esto también hace que sucedan varios accidentes, como la caída de árboles, caída de rótulos o cables de tendido eléctrico. Entonces se hace la recomendación a las personas de que tengan cuidado a la hora de circular, ya sea peatonal o en vehículo. También si junta fuego o hace la manada rosa en la agricultura, tengan cuidado con los vientos ya que estos también pueden producir que las llamas o las chispas vuelen a otros lados y provoquen incendios forestales que ya estamos iniciando con esa época. Ya la compañía está preparada con sus unidades contra incendios y el personal ya dotado para poder prevenir y mitigar estos incendios forestales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!